Hoy es martes, los martes en Córdoba, hoy por hoy, El inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hoy quién es El inquilino? Pues hoy tenemos a dos inquilines. Tenemos a la psicóloga Ana Freixas, que ha publicado su ensayo Tan Frescas, sobre la mujer mayor fresca y esplendorosa. Y la poeta Juana Castro, que escribió el poema Contraluz para ese libro, precisamente. Entonces vamos a oír a Ana Freixas leyendo un poema de Juana Castro, y luego pues ellas dos tienen una pequeña conversación sobre sus tiempos. Efectivamente, sí. Cada vez que mis padres decían en mis tiempos, yo sabía que se referían a su juventud. Pero eso, como podemos ver, ya no sucede, ya no es así. Es obvio, lo vamos a escuchar ahora. Ana Freixas, recordemos, es de Barcelona, de 1946. Juana Castro, de Villanueva de Córdoba, de 1945. Y ya han hecho muchas cosas, claro. Sí, pero su época sigue siendo ahora. No hay nada más que oírlas. ¿Las escuchamos? Las escuchamos. ¿Empiezo directamente con el poema o cómo? Sí. Sí, ¿no? Contraluz. Floreció el primer par de sus zapatos rojos. Luego vino la cuna repetida y el reloj cada día machacando las horas. Maquillate, maquillate, maquillate. Por las sienes llovieron la guerra de los cien años, los pasos del estrecho inacabable, el tren, un mar de fábulas. Ha llegado hasta aquí como sin darse cuenta. Y ahora mide la arena en compañía de todas las mujeres que izaron junto al mar la vela de su nombre. Ese misterio. Juana Castro. Es el recorrido o la vida de una mujer que pueden ser muchas mujeres de nuestra generación. Porque Ana y yo somos de la misma quinta, me parece, hablando en términos masculinos. Y bueno, el libro de este poema está ahí, al frente del libro, junto con un prólogo de Rosa Regá. Y este libro, que se titula Tan fresca, las nuevas mujeres mayores del siglo XXI, es un libro que puede ser un instrumento para enfrentar ese envejecimiento, ese hacernos maduras y mayores, y en lo que no pensamos. Igual que no pensamos en la muerte, porque siempre les toca a los demás y parece que no va a llegar nunca. Pero llega. Y hay cosas positivas en el envejecimiento también. Somos más libres, más divertidas. Para mí el humor es clave para vivir. Y creo que, bueno, el libro atraviesa, está atravesado por el sentido del humor. Sí, sí, una cosa que tú siempre reivindicas y practicas, el humor. Y aquí en la portada hay cuatro mujeres que están ellas frescas, como dice el título, y que se están partiendo de risa. Entonces, muy bueno el humor. Y ahora ya estamos libres de los tacones, estamos libres del mandato de ser delgadas, estamos libres de, bueno, de todos los mandatos, de la dieta, del tener que comprar X cosas, ir a la moda. Y ya podemos hasta ser antipáticas y todo. Sí, podemos ser raritas, como tú dices. Pues claro. Yo le dedico un capitulito a la clase médica y a las, bueno, te conviertes en un ser completamente transparente. Las mujeres especialmente y los hombres. Bueno, la menopausia, como una bella capa, todo lo tapa. Entonces, si tienes cuarenta y pico, todo lo que te pasa a partir de entonces tiene que ver con la menopausia. Sí. Que tiene su gracia también. Efectivamente. Y voy a contar una cosa que me ha pasado hace poco, que es que en ese ocultar la edad, porque no parece que las mujeres, no, está feo, no tenemos edad. Pues en una antología europea de escritoras españolas que reivindican a una escritora de uno de los 28 estados europeos, pues me encuentro con que yo, después de haber mandado mi biografía, me encuentro con que dice la coordinadora que ha suprimido la fecha de nacimiento. Pero bueno, y claro, algunas de las incluidas empezaron a decir en los correos que no podía ser suprimir la fecha de nacimiento, porque entonces ya una mujer se desvincula de su generación, no se sabe dónde nació ni en qué tiempo ha vivido, con quién se ha relacionado. Pero es que además yo añadí otra cosa, que es que si las mujeres creadoras no ponemos nuestra fecha de nacimiento, estamos haciendo que no piensen en nosotros para los reconocimientos oficiales. Y eso llega con la edad. Claro. Así que si no lo ponen... Ventajas de la edad. Si no lo ponen, ellas se lo pierden. El inquilino. Así que estamos tan frescas, tío. Yo ahora duermo, mejora y todo. Pues muy bien. Un par de frescas. Muy bien, muy bien. Gracias. ¡Gracias!